¡No te entrometas, Heller! ¡Pandrel es nuestro! Podéis quedároslo, si lo cojéis. ¡Galloway! ¡Hay una mujer con un látigo luchando conmigo! Probablemente la haya enviado Mercer. Seguro que va atrás del Firehawk. ¡Esa zorra es rápida! ¡No me hago gracias! ¡Hay una cita con brazos como putos cuchillos reentrando por ahí! ¡Cualquita sea, su cosa es más larga que la mía! ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Ni de coña! ¡Estate quieta! ¡Ya no corres tanto, eh! ¡Intenta alcanzarme con esto! ¡Ned Crown! ¡Aquí Ballesta 4-2! ¡Hemos llegado al lugar del accidente! ¡El blanco principal está presente! ¡Repito! ¡El blanco está aquí! ¡Cambio! ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Así me será más fácil! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Han llegado los patrones eólicos? Sí, lo recibimos esta mañana junto con el último envío de comida Cuando el continente se sature, casi todo el sobrante terminará en el mar ¿Bajas? La eliminación debería ser total, sobre 1,5 millones no infectados Es aceptable Adelante Un millón y medio, hijos de puta ¿Qué demonios traman? Castillo, aquí Jaquemate, vuelve a la base ya, cambio Recibido Jaquemate, voy para allá Me pregunto qué querrá Teniente The Garrison View, nuevo recluta de la Blackwatch, piloto de helicóptero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los helicópteros de recuperación ya llegan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Debería estar todo despejado. Me has vuelto a salvar. Gracias. No quiere decir que seamos novios ni nada. Vi ilegal en el�잇 Recibete! ¡Suscríbete! Tranquilo y silencioso. Bien. Tranquilo y silencioso. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayudadme! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Quieres parar? ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda!